... Niños españoles se disponen a participar activamente en el homenaje al Papa... ...durante su peregrinación a Tierra Santa. Todos ellos uniformados y provistos del correspondiente Macuto... ...pertenecen a la organización juvenil española. Algunos van a recibir su bautismo de vuelo... ...y todos van a vitorear a su santidad Pablo VI. Las madres y los familiares les despiden desde el aeropuerto. El viaje resultó feliz, según era el deseo de todos los presentes... ...y se cumplieron los objetivos de acompañar al sumo pontífice.